Y atención que le dimos seguimiento a ese especial, a eso que certificábamos meses atrás de la existencia de una mafia del avigeo en la zona de Roque González de Santa Cruz. Y rápidamente les muestro cómo terminó una persecución entre los agentes de la comisaría jurisdiccional, la comisaría de Roque González de Santa Cruz y unos presuntos avigeos que estaban a punto de comercializar una vaca enterita. Recientemente carneada de manera irregular. Es más, la vaca enterita estaba dentro de ese vehículo. Y ese teolanco robado días atrás en jurisdicción de la comisaría 52, Lote Guazú. Vemos en imágenes a ese hombre sin remera, Leonardo Cuenca. Es un vecino de la zona y hace mucho sospechaban sobre sus andanzas. Lo llamativo del caso es que es hermano del concejal Cuenca de la zona de Roque González de Santa Cruz, que llamativamente tiene un centro comercial que se dedica también a la distribución de productos cárnicos. ¿Coincidencia? No sé. Ya los investigadores van a determinar si existe una conexión en la venta irregular de carne. De carne robada, de carne avigeada, de carne de los cuatreros. Así quedaba el vehículo. Además de él, Leonardo Cuenca Chamorro, de 55 años, fue detenido Justo García Servín, que ya tiene antecedentes por avigeato de este año. Estaba libre y perpetrando el mismo crimen. Es más, en el año 2021, por los mismos agentes que hoy realizaron el procedimiento, esto también ya fue detenido. Llamativo, por cierto, por eso siempre hablamos de un poder que puede estar por encima del judicial, que permite la liberación de peligrosos cuatreros. Y, por último, Juan Esteban Patiño Barrios, un albañil de 32 años de edad. El IST, color blanco, con la chapa y las características, denunciado como robado en la comisaría 52, Yuguazú. El 13 de septiembre, hace exactamente un mes fue robado este vehículo. Estaba en la zona de Roque González de Santa Cruz, realizando el trabajo de traslado de carne de los avigeos. Trabajo de inteligencia, trabajo a consecuencia ya también de nuestro recorrido por la zona. Hay una mayor y es más efectivo el proceso ahora. Por ende, se pide que las personas que son detenidas, y eso mismo piden las autoridades policiales, que finalmente el trabajo sea coronado con el procesamiento de los delincuentes y que ellos paguen las consecuencias de su acto, sabiendo que existe una ley, evidentemente, que pena este tipo de hechos. Con respecto al procedimiento, esto decía uno de los intervinientes, uno de los que participó de la persecución porque esta gente quiso escapar. Una persona de sexo masculino nos informó de que había movimiento raro en la zona y siendo a las 23 aproximadamente, manifestó nuevamente que le habían visualizado a las personas que estaban cargando parte de animal vacuno en el habitáculo del vehículo que están viendo. Entonces, todos los personales que estábamos acá nos buscamos a las pesquisas y siendo a las 01 horas aproximadamente, pudimos visualizar que el vehículo estaba saliendo hacia la zona de Simbrón, a lo que nos contimos en el estrado de Matorral. Cuando pasó empezamos a seguirle y este vehículo vino y se estacionó después, cuando ellos se percataron de nuestra presencia, ingresaron adentro del predio donde descendieron del móvil y quisieron huir. O sea, ya conoces, voy a lo de tu vista, justo García Servín en el año 2021 y ahora nuevamente es un reincidente. Y no solamente, no, es la primera vez, creo que se le está deteniendo el premio hecho o la segunda, además. Leonardo Cuenca Chamorro es hermano, un concejal. Así dicen, yo no sabía eso, pero están diciendo que... Ustedes recuerdan que cuando hacíamos nuestro recorrido hablábamos con una de las tantas víctimas, una de ellas nos contaba que ya tuvo, al menos hasta en ese momento en septiembre, la pérdida de cinco animales, lecheras, entre guionas preñadas. Y hasta ahora calculaba que la pérdida en total ya siendo en los 50 millones de guaraníes. Nuevamente a él le robaron la vaca, nuevamente a él le carnearon la vaca y nuevamente a él casi estuvieron a punto de vender la carne de su vaca preñada. La vaca prenada. La vaca prenada. la responsable del hecho ya supe porque es importante la evidencia de ella vamos a hacer además del vehículo en el interior fueron encontrados los elementos de desfainamiento de estas personas es decir más evidencia además de toda la carne es más en el caso de cuenca él intentó huarecerse en su vivienda en la casa familiar y allí enfrente de la vivienda fue detenido cuando intentaba ocultar en la carne el caso está en manos de la fiscalía la unidad fiscal correspondiente a la zona de carapehuá y la gente los afectados gente humilde que tiene su vaquita que tiene su ternerito solicita primero celeridad en el procesamiento y que no pase lo mismo que con uno de los detenidos que ya tiene antecedentes por abigio y estaba libre y perpetrando nuevamente el crimen de los cuatreros